Aunque tú cudas con un especialista, con el mejor neurólogo, psicólogo, psiquiatra, pues no lo van a poder resolver porque esto no tiene nada que ver con la ciencia. De este punto ya llegamos a hablar de magia. Con hacer un muñeco, un fetiche en este caso, que son muñecos de vudú, que es una práctica también antigua, y poniendo y colocando la fotografía con su información al reverso de la persona, con eso ya tenemos posesión de su espíritu. A mí me han tocado casos en donde mismas familias se destruyen por herencias, por dinero, mismas personas mandan a matar a sus hermanos. Todos aquí estamos en el entendido de que tenemos una condena al final de nuestros días. Por ejemplo, los perros. Los perros tienen otra percepción visual muy diferente a la de nosotros. Los perros comúnmente luego dicen que si te pones la lagaña de un perro vas a ver muchas cosas. Los chaneques son una de la forma de trabajo espiritual que nosotros también manejamos. Y a través de un chaneque tú puedes llevar el entierro de algún fetiche. Él hace su aparición directa. Él hace su aparición directa cuando uno lo invoca. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión verdaderamente especial porque nos acompaña alguien directamente desde el estado de Veracruz. Exclusivamente y exactamente de Catemaco, Veracruz. Hoy está conmigo Esaú Abrahan, conocido como... El Indio Negro Servidor, amigo. Gracias, amigo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de empezar, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por brindarme este espacio y agradecido estoy de estar aquí en tu área laboral. En redes sociales a mí me encuentran como El Indio Negro, Brujo Mayor o de igual manera por mi nombre que es Esaú Abrahan. Soy de Catemaco, Veracruz. Ok, de hecho me tocó verte en unas entrevistas por ahí de personas ya grandes como lo de Yulay. Víctor González también te entrevistaron, ¿verdad? Eso fue hace dos años, me decías. Así es, sí, ya tienes tu tiempecito que por ahí llegaron estas personas a lo que es mi pueblo. Espero que también algún día tengas tú la oportunidad de ir y ahí tienes tu casa. Y por ahí tuvimos la oportunidad también de darle documentación a gran relevancia o lugares relevantes de lo que es el pueblo de Catemaco y hablar un poco sobre lo que es este contexto muy conocido y muy famoso en Catemaco que es la brujería. Sí, de hecho, pues la gente, aquí lo hemos mencionado muchísimas veces, vi que por ahí creo que ellos fueron a la Cueva del Diablo, como se le conoce. Entonces digo, esto lo vamos a dejar hasta el final. Gracias. Vamos a adentrarnos, gente, antes de empezar. Si ustedes aún no nos siguen, te invito a que te suscribas en el canal, que actives la campanita, pues para que YouTube te recuerde cuando nosotros actualicemos con nuevos capítulos. Y bueno, vamos a empezar con eso porque este capítulo va a estar bastante sabroso. Vamos a escuchar relatos bastante interesantes y fuertes. Estoy segurísimo que nos va a contar aquí mi buen amigo Esaú. Y vamos a empezar. Esta pregunta, como siempre lo digo, es una pregunta que le hago a todos los invitados, pero yo creo que esta ocasión la vamos a omitir porque realmente yo creo que es algo con lo que tú vives prácticamente todos los días, que es el ámbito paranormal, viéndolo de diferentes perspectivas, lo has estudiado, has estado en gran contexto con todo este mundo, que es un mundo místico. Quisiera saber, Esaú, cómo son tus inicios, cómo empiezas a adentrarte y sobre todo que eres el más joven, como me lo decías, ¿no? Así es. Sí, mira, en la actualidad habemos muchas personas que nos dedicamos a este ámbito. Hay personas de gran edad que tienen mucho conocimiento. Yo he tratado de prepararme de una manera muy diferente, estudiando, leyendo. Actualmente soy graduado en lo que es la licenciatura de Derecho, tengo conocimiento en medicina homeopática. Estoy pretendiendo entrar a la Universidad de Chapingo para prepararme un poco más en lo que respecta de la medicina homeopática y pues seguir en lo que es este aspecto y lo que es este rubro que es una herencia que a mí me dejaron mis antepasados, principalmente mi abuelo, que fue una persona muy fundamental en cuanto a estos conocimientos que tengo en la actualidad. Me decías que tú vienes de una familia y que tú tienes como que este legado, esta herencia que viene por parte de tus ancestros, tu abuelo, tu padre, en ese caso tú. Cuéntanos un poquito de eso porque nos contabas en un momento que tuvimos una fallita por ahí de un lunar con el que tú naces, que es como una marca de nacimiento. Sí, así es. Mira, yo tengo varios hermanos, mi papá tuvo varios hijos y de igual manera mi abuelo pues tuvo varios hijos y con su respectiva pues varios nietos, ¿no? Sí. De todos ellos, de todo ese linaje, yo tuve una característica. Yo nací con un lunar en un área de mi cuerpo en la cual a mí se me empezó a identificar que pues como ellos tienen el don o tenían el don de la evidencia, en este caso mi abuelo, que yo iba a seguir preservando lo que es este linaje y más que nada estos conocimientos. De ahí fue como que toda mi niñez pues fue un poco común, pero a la vez no. Común para mí porque pues me empecé a adaptar a todo lo que yo veía, lo que conocía, lo que percibía, pero pues para los demás tal vez no, ¿no? Yo desde muy joven empecé a tener curiosidad en todo y me gustó mucho leer, entonces era como que para mí yo veía un libro y ¡pum! me lo devoraba y así empezó a pasar con libros pues con mucho misterio, con mucho cultismo, libros muy fuertes como libros de negromancia, libros en donde se hablaba sobre la magia negra, sobre la magia blanca que tenía mi abuelo y afortunadamente los tenía a la mano. Entonces empecé a desarrollar pues un gusto por lo que es ese tipo de rama y ahí fue que me fui expandiendo en cuanto a conocimientos. Ya cuando quise ver, pues yo ya tenía una capacidad a muy corta edad de poder llevar a cabo algún tipo de sucesión para que pudiese yo ocupar el lugar de ellos. Me llama mucho la atención tus inicios y conocer alguna experiencia que tú hayas vivido a corta edad, pero antes tengo una pregunta. Hay muchas personas y sé de propia voz y a lo mejor que ahorita me lo vas a confirmar que una persona que no conoce nada de esto, si se topa con algún libro, yo le llamo, la comunidad le llamó libros malditos, donde te dan información que no estás listo para recibirla, puede llevarte a situaciones muy complejas, muy malas y me atrevo a decir hasta incluso muy peligrosas. ¿Cómo le hiciste para que no te afectaran de tal manera y poder, digamos, no tener ningún problema? Pues primero que nada yo siento que es la capacidad psicológica que puede tener uno, ¿me entiendes? Y como tú lo dices, para esto hay que estar preparado. No es muy fácil, no es muy sencillo, no es como que vayas a hacer enchiladas, ¿no? Al contrario, aquí para que una persona tenga amplio conocimiento y con ello pueda llevarlo a la práctica, pues tiene que prepararse mucho y pues muchas veces no traer un don, pero sí estar mentalmente y espiritualmente fuerte, ¿me entiendes? Para que esto en algún futuro no cause algún tipo de daño en lo que es tu persona, porque realmente puede causar hasta locura, demencia, la persona pues puede perder cualquier cuestión de la realidad y empezarse a adentrar a otros mundos, ¿me entiendes? Porque no es muy común. La gente, de hecho, que ha escrito estos libros, pues es de amplio conocimiento, ¿no? Es gente que pues de cierta manera a veces han estado en cárceles, han estado ya al borde de la muerte y pues han conocido otro punto, otra realidad y la dan a la experiencia de las demás personas para que las conozcamos, pero con ella misma como que sellan esa parte para que pues igual las personas que quieran adentrarse o que quieran llevarlo a cabo vivan o vean lo que ellos en su momento tuvieron que pasar para poder tener ese conocimiento, ¿me entiendes? Sí, porque he conocido casos de personas que han leído estos libros y como tú lo dices, han terminado incluso en demencia, en locura y en los casos más graves en posesión. Así es. Hay casos incluso que tengo en la bandeja del correo que poco a poco vamos a ir sacando de personas que es curioso porque no es que ellos los compren. Por alguna extraña razón llegan a sus manos, ya sea que por un amigo o que van a la casa de alguien y ahí lo ven y les llaman la atención y lo leen y sienten que a partir de que empiezan a leer, no sé, X libro, empiezan a pasar cosas en su vida, como que empiezan a ver sombras, empiezan a ver entidades que antes no veían, empiezan a vivir una situación mucho más fuerte de la que ellos están acostumbrados. Entonces yo creo que es parte de, como tú lo dices, que no están acostumbrados realmente a recibir esta información, o sea, la pueden procesar de forma diferente. Pero bueno, quisiera que me contaras, Esaú, de tus inicios, cómo fue que tú te fuiste como tal involucrando al grado de empezar tal vez viendo como aprendiz al punto de decir yo te manejo todas estas ramas. Bueno, mira, como te comento, pues yo desde muy joven, pues vivía cerca de donde estaba mi abuelo. Realmente a mí el que me compartió todo su conocimiento y me dejó este legado y es al que le agradezco, pues fue mi abuelo. ¿Por qué? Pues yo me acuerdo que llegaba de la escuela y a ver a mi abuelo, ¿no? Y era pues donde él tenía su casa, ahí mismo tenía su recinto, su templo, como comúnmente se les conoce. Entonces, pues al principio sí era como que miedo, ¿no? No entres ahí en la noche o todo apagado, todo oscuro, todo negro, veladoras prendidas, imágenes de la muerte, del diablo. Y pues sí era un poco fuerte al principio, pero fue muy común irlo viendo, ir viendo las prácticas que él hacía, los ayunos que él llevaba, los rezos que él llevaba, las oraciones y velaciones que él tenía que manejar, etc. Y pues el sentimiento de cariño y de afecto que siempre tuve por él, pues fue lo que me orilló a seguir con sus prácticas, las historias que él me comentaba y pues más que nada ver los casos que llegaban ahí con él, ¿me entiendes? Antes, Catemaco, pues la gente no conocía o no sabía por este tipo de medios, ¿no? El gran misticismo que se veía ahí. Claro. Fue una vez que se fueron adentrando los medios ahí es que pues un poco más de gente lo percibió, lo vio, pero antes era de boca en boca y llegaban muchísimos casos, muchísimos casos. Yo recuerdo días que ahorita vamos a platicar de ese evento, por ejemplo, el evento conocido como primer viernes de marzo, se hacían hileras de personas esperando una consulta y buscando una ayuda a su problema o a su necesidad. Y luego pues yo soy muy platicón, me acercaba a las personas y qué es lo que pasa, qué tiene, qué es todo otro y pues te dabas cuenta, ¿no? Casos muy complejos, hasta casos pues sencillos para una limpia, amor, salud, dinero, trabajo, casos como en donde se llegaron a practicar exorcismos que yo viví y presencié directamente, ¿me entiendes? Ok. Y de igual manera enfermedades sobrenaturales, sobrepuestas, daños como cánceres, tumores, etc. Bueno, hay dos cosas que ahorita me están volando aquí en la cabeza, pero vamos primero con la primera. Exorcismos. Así es. Nos estabas platicando hace un momento de que te tocó atender un exorcismo muy peculiar. Platícanos un poquito acerca de eso. Bueno, el primero que yo viví, que es del que me gusta hablar y ya después me tocó llevarlo a mí ya como maestro, me recuerdo muy bien, tenía como unos 9, 8 años, este, mi abuelo le llevaron un paciente, era un joven, no era muy grande, tenía como unos 20 años. Ya realmente su materia física, es decir, su cuerpo ya estaba muy afectado, el espíritu estaba encarnizado ya en la persona, a él lo tenían ya amarrado con cadenas, ¿me entiendes? Él ya tenía, pues este, no rasgos humanoides, pero sí ya tenía ciertos comportamientos, él, este, pues animales, ¿no? O sea, ya no se comportaba de una manera, pues humana, digámoslo así, y este, tú realmente le lanzabas una pregunta o querías saber algún tipo de información, ya su mente era muy vaga, era muy, ya tenía una demencia muy fuerte, ¿me entiendes? ¿Y si lo lograron ayudar? O sea, ¿logró quedar libre o qué pasó ahí? Es un proceso, es un proceso, pero sí se pudo, este, afortunadamente fue uno de los casos de éxito también de mi abuelo y que logró también salir adelante, pues como te digo, era una persona muy joven, con mucho futuro, ¿no? Y pues este, la gente, pues en su necesidad, en su desesperación, pues acude a todo tipo de prácticas y más que nada prácticas eficaces para que la persona, pues vuelva en sí. Y más que nada porque esa es una práctica que aunque tú cudas con un especialista, con el mejor neurólogo, este, psicólogo, psiquiatra, pues no lo van a poder resolver, porque pues esto no tiene nada que ver con la ciencia. Claro. De este punto ya llegamos a hablar de magia. Sí, o sea, realmente has dicho algo que abre pie al tema que vamos a tocar ahorita, que es el tema de que la medicina actual con todos los avances y toda la tecnología que hay disponible, incluso con la tecnología que está oculta, que está disponible, que muy pocos conocen, no está nada cerca de tocar lo que tiene que ver con la magia. Muchas personas, hay un doctor con el que tengo comunicación, no sé si en algún momento has escuchado que luego hablo de él, que él tiene como un amuleto que le permite ver más allá de lo que la gente ve. Entonces él dice, llega gente a mi consultorio, condolencias, y yo veo sombras muy grandes, negras, que vienen detrás de ellos. Yo sé que lo que esta persona trae no tiene nada que ver con alguna enfermedad ocasionada o algo natural. Aquí estamos hablando de un ámbito sobrenatural 100%. Por mi profesión yo no les puedo decir, vete con tal persona, porque él entra en un conflicto, él trata de manejar la situación, y cuando ya hay mucha confianza, llegar al punto de decirle, ¿sabes qué? La verdad lo que te pasa es esto. Así es, claro. Porque análisis, nada. Estudios, nada. Y eso pasó con el caso de mi abuelita, que probablemente para ese punto ya haya salido la segunda parte del capítulo con mi madre, pero fue una situación muy similar. O sea, recurrimos a muchos especialistas y todo era desahuciado. O sea, está desahuciada, daño múltiple, orgánico, o sea, los órganos dejaron de funcionar, la edad, y ahí, o sea. Pero quisiera que me comentes cuál es la enfermedad que han llegado ustedes a curar, que la medicina actual diga, yo no puedo hacer aquí nada, más que esperar. Sí, mira, dando referencia también a ese punto que tocas, me voy a adentrar un poquito más en cuanto a las cuestiones de las enfermedades. La brujería existe, no porque yo la haya inventado, ni mi abuelo, ni mis antepasados, ni las personas que llevaron a cabo el conocimiento de la brujería en mi pueblo. La brujería existe desde tiempos bíblicos. Entonces, mayormente, antes, una persona cuando quería dañar a alguien, estamos hablándolo en épocas de antes de Cristo, recurría a la brujería. ¿Me entiendes? Con un simple hechizo, con el obtener alguna prenda de la persona, algún cabello, etc., pues podía llevar a cabo prácticas de magia negra y con ello causar alguna enfermedad difícil de curar, ¿me entiendes? Y esto, pues, ¿cómo lo llevaban a la curación? Bueno, pues, la única persona en este mundo que a través de sus manos y a través de su cuerpo físico ha curado a demás personas, pues ha sido Jesús. Y entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la ciencia es muy exacta. La ciencia marca ciertos límites y por eso es que está hecha, ¿no? Pues para conocer un poco más a detalle sobre ciertas cosas que para nosotros nos parecen sorprendentes. Pero hay ciertos puntos en los cuales la ciencia no abarca o no da explicación, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ya no le corresponde, ¿me entiendes? Eso ya se llama fe y ya se llama un realismo supremo. En el cual las personas que, por ejemplo, padecen una enfermedad, padecen un daño, padecen una sintomatología, a través de su fe logran curarse, ¿me entiendes? Y a través de eso mismo y de su encomendación a las fuerzas que creen, aquí hablemoslo, santa muerte, Dios, no sé, cualquier santo que ellos profesen, pues logran tener una curación, ¿me entiendes? Pero pues ahí vamos a tocar también otro punto en el cual esa es una cuestión psicológica, una cuestión mental, en donde tú a través de ello mismo puedes obtener un beneficio para ti. Es muy difícil de llegar a ese punto, es muy difícil, pero llevándolo con una persona de manera correcta es una materia que puede... Así es, claro que sí. De hecho es algo que también todo el tiempo yo lo pienso y es algo que en lo que yo realmente creo, que la medicina ancestral, la medicina natural, la arbularia, como se curaba a la gente anteriormente, es la mejor. Antes de que el ser humano empezara a conocer sobre los órganos, pues esto fue antes de la época renacentista, cuando Leonardo da Vinci, que es uno de los primeros que lo acusan de necroxia, que empieza a abrir los órganos, los cuerpos y hacer dibujos y todo, eso estaba prohibido. La iglesia católica siempre ha sido como la que ha tenido el control sobre muchos aspectos y más que nada en cuanto al conocimiento. Es una época de renacimiento porque ahí es cuando se empieza a indagar un poco sobre lo que es estas cuestiones. Pero voy a este punto, ¿por qué? Porque antes las personas conocían ciertas partes del cuerpo como flemas. Las flemas eran la flema que en la actualidad nosotros lo conocemos como tiroides, paratiroides, la flema del vaso, así le llamaban ellos, flema 1, flema 2, en ciertas glándulas. Y esas glándulas eran endócrinas, es decir, glándulas que se encargan de un proceso hormonal. Entonces, ¿sabes qué ocupaban para hacer algún tipo de maldad y daño? Un sapo. Un sapo. Un sapo, ¿me entiendes? Que es muy común esa práctica hasta la actualidad, ¿me entiendes? El sapo lo ocupaban con el fin de provocar una enfermedad hormonal, ya sea en la mujer, en el hombre, y a través de ello empezar a desarrollar muchos tipos de enfermedades, ¿me entiendes? Crónico-degenerativas, que así le conocemos en la actualidad, enfermedades cancerígenas, que así le conocemos en la actualidad, y así un sinfín de enfermedades que, pues, ellos mismos los trataban, ¿me entiendes? Sí. Con sus hierberos, con su gente de mayor confianza, y los trataban de una muy buena manera, ¿me entiendes? Había muchas curaciones, muchos casos de éxito, y pues se llevaban a cabo como tal, ¿me entiendes? Oye, ¿qué función tenía el animalito ahí? O sea, ¿lo hacían como en un ritual? ¿Se lo daban o cómo? Sí, era un ritual, en donde ocupaban algún tipo de, pues, prenda que la persona haya utilizado, o te digo, lo más común, lo más común, un cabello de la persona. Un cabello, ¿no? Sí, sí, así es. ADN de... Sí, así es. ¿Para qué? Para que se supiera directamente a qué materia se iba a atacar. Sí, porque, bueno, tengo entendido, y he visto que, siendo realista, dentro de este mundo, hay mucha gente que no es brujo, que busca realmente, pues, digamos, forma de joder al prójimo, ¿no? Entonces, hay personas incluso que, no sé, llegan a pedir algo que hasta no es de la persona, pero te garanticen que te hacen algo. ¿Esto es posible o forzosamente tiene que ser algo de la persona? Pues es que, mira, es como mucha gente luego pregunta, oye, ¿y tú me puedes hacer un amarre con una actriz, este, muy famosa y conocida, no? Pues, mira, hay que ser realistas, ¿no? Y eso ya también es caer en una ignorancia, una idiosicracia, ¿no? Este, pues, yo no te puedo hacer un trabajo con esa persona porque esa persona nunca se ha fijado en ti. Ni te conoce. Ni te conoce, exactamente. Yo te voy a hacer un trabajo con una persona que te conozca a ti, que tú conozcas, que tú quieras dañar, o una persona que tú quieras para ti, pues en este caso las cuestiones del amor, que más tarde las vamos a hablar. Y así, ¿me entiendes? Este, obviamente en todo. Ahorita en la actualidad, pues, es más fácil, ¿no? Claro. Una fotografía, su nombre completo, su fecha de nacimiento, y pues, ahí empezamos, ¿no? ¿Con la foto se puede también? ¿Qué, como que, qué tiene de especial una fotografía? Pues, muchísimo, ¿me entiendes? Con la misma fotografía, a veces, este, nosotros, con hacer un muñeco, un fetiche, en este caso, que son muñecos de vudú, que es una práctica también antigua, y poniendo y colocando la fotografía con su información al reverso de la persona, con eso ya tenemos posesión de su espíritu. ¡Guau! Con eso nada más. Con eso nada más. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¿Y ya con eso alguien te puede hacer algún tipo de daño también? Así de sencillo. ¡Guau! Tremendísimo. ¿Qué casos son, por ejemplo, la gente llega contigo, te dice, ¿sabes qué? Me pasa esto. ¿Cómo te das cuenta? O como una persona normal, esta es una pregunta que me hicieron en Instagram cuando puse que iba a estar contigo. ¿Cómo puede una persona estar consciente o darse cuenta que le están haciendo algo? Pues, mira, a veces la persona no lo logra percibir o la persona es escéptica, porque en la actualidad hay mucho escepticismo o mucho temor en que una gente consulte o pregunte a una persona de mi ámbito sobre alguna enfermedad, sobre algo o alguna sintomatología que ella sienta o esté viviendo, ¿me entiendes? Pero yo a veces con el simple hecho de verlas me estoy dando cuenta si esa persona está afectada. ¿Por qué? Porque tengo el don de la clarividencia. Y la clarividencia no significa ver el futuro o ver más allá de la persona. No, la clarividencia es percibir el mismo espíritu, el mismo aura de la persona y ver si esta persona tiene algún tipo de daño o maldad. Pero para que la persona también se adentre un poco más y pueda percibirlo de la misma manera que uno, nosotros practicamos algo que se llama limpia espiritual, que es con un huevo, ¿sale? Y a través del huevo y con una tirada de cartas nosotros podemos percibir si en la persona se está practicando algún tipo de maldad, de daño o de magia negra, ¿me entiendes? Y a través de eso nosotros a ver cómo vamos a tratarlo. Claro, en este caso cuando se trata de un trabajo de magia negra hablamos de que para, en este caso, por parte de ustedes es a veces complicado no se romper con ese trabajo. Pues no, porque pues ya nosotros ya tenemos los conocimientos de cómo hacerlo. El que a veces no quieran llevarlo a cabo, pues sí lo es, o sea, para mucha gente. No, porque mucha gente sufre mucho, créeme. Yo en la actualidad manejo las redes sociales y mucha gente se comunica conmigo, ¿no? Y mucha gente, casos en los cuales han tratado y han tratado y han tratado y la gente no les da respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor sí conocen un poco, pero no están tan adentrados, ¿me entiendes? Muchas veces puede ser un muñeco el cual estén practicando algún tipo de hechizos o velaciones o hasta un entierro en un panteón o hasta un trabajo con algún animal, ¿me entiendes? Para hacer este tipo de magias hay muchísimas formas, ¿me entiendes? Para dañar a alguien es muy fácil, es muy sencillo, ¿me entiendes? Con el simple hecho de que tú hagas una sombra y yo pise tu sombra, yo te estoy deseando envidia. O sea, yo te estoy deseando una salación, ¿me entiendes? Con ese simple hecho, ¿me entiendes? Y así hay muchísimos, ¿me entiendes? Muchísimas cosas sencillas. Escupir cerca de tu sombra. Eso te iba a decir. Ese le he visto mucho de que alguien se te acerca y te escupa cerca, ¿no? Así es, claro que sí. Es una forma como de dañar y también repeler tu energía, ¿me entiendes? Sí. Y pues formas de protegerse también hay muy sencillas y muy buenas. Pero a veces la gente por desconocimiento, te digo, por satanizar un poco esto, no las lleva a cabo. Por ejemplo, el ombligo, en cuanto al plexo de energías, es el punto de energía más grande que está abierto, ¿me entiendes? Entonces, cuando nos reunimos con muchísimas gentes, muchísimas personas, yo siempre recomiendo que el ombligo se lo tape, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que no se absorban las energías que hay alrededor, ¿me entiendes? Y para que la persona no reciba ningún tipo de daño, un tipo de corriente negativa. Que hay daños que son muy fuertes, que no nada más haciendo eso, vas a poderlos quitar, ¿no? Claro. Pero, pues, eso te ayuda. ¿Cuáles son, Esaú, uno de los trabajos más fuertes que te han llegado a solicitar? O que tú sepas que alguien pidió. No sé, alguien que llegue y te asombre lo que está pidiendo, incluso te ofrezca algo fuera de lo común. Mira, yo te voy a decir algo y quiero que queden entendidos para todas las personas. Y ahí me doy cuenta de que lo que está escrito, lo que está escrito en la Biblia, es profético. Y hablo de este punto porque más adelante vamos también a tratar lo que es estas cuestiones. No porque practique yo este rubro significa que estoy peleado con el conocimiento o con lo que viene en la palabra de Dios, ¿no? Como tal, yo trato de que la gente lo perciba o lo vea diferente para que también lo entienda en cuanto a este punto. Y se dé cuenta que son realidades que no están desapegadas y que, de hecho, esto, pues no nació, pero sí se pudo visualizar desde la época de Antigua, ¿no? Y es que la maldad iba a aumentar siete veces en nuestros tiempos. Y eso es una realidad. Y te voy a decir por qué. A mí me han tocado casos en donde mismas familias se destruyen por herencias, por dinero. Mismas personas mandan a matar a sus hermanos, familiares, por dinero, como te lo vuelvo y te lo repito, que es una de las prácticas más comunes. ¿Por envidia? Envidia, obviamente, por salarlos, porque su negocio florece más, porque su negocio está vendiendo más o porque simplemente me cae mal, vaya. Cuando una persona no sabe controlar sus emociones y es vaga en cuanto a lo que pide y lo que quiere, es capaz de mandar a hacer lo que sea, ¿me entiendes? Sí. Y yo voy a algo. O sea, nosotros por eso estamos ahí. ¿Me entiendes? Yo no voy a juzgar a una persona que viene y que se acerca conmigo porque la persona ya está decidida. Yo tengo el conocimiento para hacer una invocación, para ayudarlo a llevar a cabo esa petición y que la persona pida lo que tenga que hacer. Él ya sabe la pena y las circunstancias que va a pagar más adelante, pero está dispuesto a hacerlo como tal. ¿Por qué? Porque su odio, su cegamiento de ira lo está haciendo llevar o llegar hasta ese punto, ¿me entiendes? Y trabajos fuertísimos, pues para mí es muy común escuchar que alguien quiera matar a alguien más, ¿me entiendes? Y pues no es algo fuera de la realidad, lo han hecho. Como te digo, enfermedades puestas, enfermedades sobrenaturales como cánceres, tumores, etcétera, también la gente lo pide muchísimo, ¿me entiendes? ¿Hay algún caso, Esaú, que nos quieras platicar, digo, sin decir nombres, obviamente, de alguien que te haya dicho, oye, esto, o porque, simplemente porque me caí mal, o porque me hizo esto, o porque siento esto. Sí, por supuesto, mira, este, paso rápido, ¿no? Hace como dos años llegó una persona de un ámbito de trabajo muy, muy fuerte, ¿no? Este ámbito de trabajo, pues este, digamos lo que es fuera de las leyes, ¿no? personas que luego comúnmente no se exhiben mucho, ¿no? O llegan a altas horas de la madrugada y todo, ya por eso he tenido un poco más de cuidado, ¿no? Ok, en recibir, en recibir personas, ¿no? Este, y pues me llegó a pedir un caso en el cual él quería, este, tener todo el poder al 100% y estaba dispuesto, pues hasta entregar a su propia madre, con el fin de alcanzar eso. ¿Político? No, 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 gente fuera de la ley. Ok, ya, ya, ya he entendido. Así es, y él pues estaba dispuesto a hacer lo que sea con el fin de, lo que le pidieran, vaya, ya sea su hijo, su mujer, su madre, etcétera, él estaba dispuesto a hacerlo, ese fue un trabajo directamente a la cueva del diablo, él ya, ya, él ya sabía la finalidad que se iba a llevar, ¿me entiendes? El diablo como tal nunca te va a pedir nada, o sea, muchos dicen, no, que el diablo te va a quitar al ser que tú más quieras o la persona que tú más ames, etcétera, no, el diablo está dispuesto a recibir lo que tú estés dispuesto a entregar, ¿me entiendes? En ese caso, ¿cómo? O sea, él tuvo que hacer directamente entonces un pacto en la cueva, ¿cómo funciona eso? Ok, bueno, mira, cuando una persona quiere algo rápido, algo pues que este, ya implica un poder absoluto en cuanto a muchas cuestiones como por ejemplo dinero, poder, fama, pues ya es cuando nosotros llevamos a la práctica una invocación, ¿me entiendes? Directamente en la famosa cueva del diablo que es una cueva que queda como a 40 minutos del pueblo de Catemaco y de ahí hay que caminar como una hora, en esa cueva pues este, su resguardo del señor de las tinieblas Lucifer o como comúnmente nosotros le conocemos por este el primer brujo de la región a Donahí maldito o a Donahí malo, ¿me entiendes? Porque este, pues ese fue el epónimo que le dio, ahí nosotros llevamos esta práctica, obviamente a la persona antes se le prepara, se le tiene que dar un tomo con contra y vino Jerez para que pueda resistir la caminata y a través del camino no lo pierda algún tipo de encanto o algún tipo de duende, ¿me entiendes? y porque pues va guiado por nosotros, nosotros sellamos antes que nada el lugar para que podamos llegar sin problema alguno, pero cuando la gente va sin fe y cuando la gente va sin ganas y dudando del poder si se atraviesan muchos obstáculos y ha tocado que la gente no llega o que la gente se lastima o que la gente se cae o hasta que se abre la cabeza o hasta que se rompe la pierna, etcétera, porque está dudando ¿me entiendes? el poder que existe o sea, no llegan hasta el destino no, ahí hay que ir preparado ¿me entiendes? yo soy una persona muy seria y en cuanto a lo que respecta a eso trato de que la persona que vaya a realizarlo vaya primero que nada anticipado de lo que vamos a ver y de lo que vamos a vivir ahí porque desde el momento que pasamos la parte real que es una laguna y tú sigues caminando y ya de ahí empieza como lo que es la selva nosotros nos vamos a encontrar con algo más fuerte ¿me entiendes? empieza un olor a azufre empieza a percibirse una energía más diferente más fuerte la persona puede percibir un cierto miedo y pues ya ni se diga una vez que estamos entrando ¿me entiendes? cuéntame algún caso Saúl que haya salido mal tal vez de alguna persona incluso durante el trayecto y estando ya ahí en la cueva ¿qué es lo que realmente se puede ver o percibir? un licenciado un gran amigo mío que ya después por cuestiones propias nos empezamos a llevar muy bien pero al principio creo que dudaba un poco de lo que podía percibir o su ego era muy grande ¿me entiendes? y es un caso que me gusta mucho comentar porque él pues hasta antes de ir a la cueva me había amenazado me había dicho si esto no sale bien dice yo tengo gente que mañana te desaparece y te parece que no le digo a ver tranquilo o sea yo estoy haciendo mi trabajo ¿me entiendes? si tú vienes con esa duda y con esa desconfianza pues mejor vete yo ahora sí que a donde te voy a llevar necesito que vayas preparado tienes que tomarte esto hacer esto y esto otro tú no vienes a darme las reglas a mí yo te doy las reglas ¿me entiendes? y si tú estás dispuesto a seguirlas y que yo sea tu maestro y no dejar a un lado tu ego pues adelante ¿me entiendes? si no no pasa nada entonces fuimos subimos todo bien todo tranquilo se me desmayó ¿cómo? dentro de la cueva una vez que invoqué y que empecé yo a hacer mis conjuros y ahí este tuvimos que llevar a cabo este pues no negromancia como tal porque yo casi no manejo la negromancia la negromancia es exponer ciertos órganos de animales etcétera que él quería entregar y que yo le dije adelante si es lo que tú quieres hacer y pues él pues ya en su este fantasía me puedo imaginar yo pues que bebe la sangre y que se baña todo con la sangre y todo y se desmayó no aguantó el poder una vez como tal ¿me entiendes? el sacrificio lo estaba haciendo pero una vez que él probó el verdadero poder pues como tal no lo aguantó ¿me entiendes? y fue que él cayó desvanecido y pues ahí nos ves bajándolos cargándolo cargándolo entre todos y se habrá desmayado como una hora fue muy fuerte eso para él ya cuando despertó pues ya estábamos abajo ya él en shock espantado ya se quería ir le digo no, no, no le digo ya empezaste algo le digo termínalo le digo si no de aquí no sales y sí así fue como concluyó esa historia y sí logró hacer cuéntame un poco acerca de los pactos porque me decías que son casos especiales o sea realmente es como tú dices alguien quiere algo rápido y ya y quiere entregar algo ¿cómo funciona? hablamos como que digamos puede vivir toda su vida normal ¿qué sucede? hay una carga o sea invocar 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 no es nada más como que ya lo voy a invocar porque todo el mundo podría hacerlo ¿no? ¿sale? los pactos son una creencia judeocristiana los pactos son desde muy antiguos un caso muy conocido es el de un este violinista Nicola Pagani es un caso muy conocido en el cual él exactamente él por obtener un este mayor conocimiento en cuanto al instrumento que él tocaba y que él quería este volverse famoso y tener todo vaya pues lleva a cabo lo que es un pacto y tocaba las melodías más hermosas ¿no? para la época y pues en la actualidad yo también las he escuchado algunas que él dejó escritas ¿no? y son muy buenas ¿no? y este y pues él logró cautivar a un gran mundo de gente a un gran número de personas y pues sí vivió esa parte como tal pero yo te voy a decir algo o sea en un punto llega un punto de quiebre ¿me entiendes? en donde la misma persona por su ego empieza a sentir que puede ser más que la misma figura del diablo ¿me entiendes? y es cuando deja de ofrendar empieza a hacer promesas y no las cumple empieza a llevar a cabo cierto tipo de cuestiones que ya no son del culto como tal y empieza a disvariar mentalmente ¿me entiendes? y ahí es cuando empiezan a caer consecuencias sobre él la figura no te va a dañar o el ente no te va a dañar ¿me entiendes? tú mismo lo haces ¿por qué? porque tus mismas acciones van a tener consecuencias ¿me entiendes? todo ese dinero todo ese dinero así como pudiste tenerlo de la noche a la mañana también lo puedes despilfarrar de la noche a la mañana ¿me entiendes? todo ese poder todo ese contacto todas esas conexiones que tuviste de la noche a la mañana así como las tuviste también se pueden despilfarrar y en eso hay casos políticos y un caso político muy común y muy conocido y que está al alcance de todos de hecho hasta hay un libro que se escribió este es el de una persona muy ligada y apegada a lo que es la brujería clienta muy frecuente del ámbito de Catemaco también y de todo tipo de brujerías ¿me entiendes? cubana africana etcétera y pues vemos o sea no es por juzgar y no es por criticar pero pues ella no ha tenido una situación nada fácil una nieta muerta de cáncer este estuvo presa mucho tiempo y fíjate en la actualidad se volvió a recuperar y volvió a salir adelante en cuanto a muchas cosas son marcas que ella ya trae consigo misma y que no se la han quitado ¿me entiendes? y que va a seguir teniendo pero de cierta manera otra vez como que volvió a pedir esa aceptación porque es que mira ella era muy pasadita o sea ella llegaba te pedía un trabajo y si pagaba bien pero ya después venía y te pedía otro trabajo y ya no te pagaba y ya no le importaba y ya que esto que esto otro eso te lo platico porque este mi papá en su momento la logró atender entonces este ella era así y así viajaba por muchos lugares y hacía lo mismo se iba a Cuba ya si se peleaba con los brujos de Catemaco porque no nada más buscaba uno buscaba muchos entonces ya si se iba ya se iba a otro lugar y ya en el otro lugar ya agarraba y hacía lo mismo ¿me entiendes? en Cuba en África un caso muy fuerte de ella es que ella la bañaron con sangre de león ese fue un ritual africano que es muy fuerte para darle mucho poder a una persona sangre de león sangre de león es un ritual que le costó creo que como 200 mil pesos no recuerdo muy bien pero este eso se lo había platicado a mi papá y por eso lo conozco este a ella no la quería Ernesto Zedillo ¿me entiendes? ella ya no tenía función gubernamental en lo que iba a ser ese sexenio y pues ella acudió a ese tipo de prácticas y fue donde ella empezó y para nuevo sí, 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 sí claro hasta llegar pues ya sabes a regalar camionetas del año a los líderes sindicales estatales entonces pues sí fue mucho mucho el poder y lo que ella logró obtener a través de lo que ella hizo ¿me entiendes? ¿ella hizo un pacto en la cueva? sí, sí no y no solamente en la cueva o sea te digo que iba a haber brujos africanos cubanos ella tocaba religiones mucho más fuertes sí, sí, por supuesto ella ya entraba a la negromancia o sea ya el mar de un león era pues que iban a exponer este pues ahora sí que su materia ¿me entiendes? y entonces pues sí ella logró llegar a cabo como tal la sangre del león es muy caliente ¿me entiendes? muy, muy caliente hierve casi ¿me entiendes? y lo sacrificaron y ahora te imaginas bañar a una persona con esa sangre pero ella lo aguantó y cuando ella terminó ese ritual a ella le estaba marcando a Ernesto Cedillo que se tenía que presentar porque iba a tomar posesión a su vida sí tremendo, tremendo de hecho si vi un video hace poco de que se iba a casar con alguien mucho más joven que ella sí, hice la cara de la cara del tipo como que o sea, como si fuera un zombie o sea estaba increíble ahí hay brujería guau o sea, yo cuando vi ese video dije no, pues guau pero bueno tocando el tema de la política ya que estamos dentro del tema es aún me imagino que los políticos son clientes muy frecuentes de Catamaco ¿qué es lo que normalmente ellos piden? ¿dinero? ¿poder? pues mira ellos saben que el dinero lo van a obtener una vez que ellos estén en el lugar correcto ¿no? y para eso pues siempre es o sea uno es común ¿no? es la naturaleza del ser humano tienes un puesto y ves que en el otro pues pagan mejor y la ambición te va a llevar a seguir a seguir a seguir el tener la aprobación de la gente está muy ligado a esto ¿me entiendes? tú quieres ser carismático quieres tener pues ahora sí que gente a tu alrededor y todo ocupa la brujería y te va a servir de mucho ¿me entiendes? ¿por qué? porque te va a hacer llenar masas te va a hacer que la gente te siga que la gente apruebe tus ideales etcétera ¿me entiendes? entonces pues los políticos más que nada te piden poder mucho poder que es lo más loco que un político haya querido dar a cambio ellos hacen pacto en cueva o es un pacto un poquito más suave no, no, no ellos van hasta la cueva ellos van hasta la cueva ¿me entiendes? pues a mí me tocó el caso que yo llevé a cabo de un reciente gobernador y él pues como tal él me dijo si esto se lleva a cabo y pues sí lo hizo en la actualidad estamos checando todavía planes para que se haga no te preocupes o sea aquí yo estoy dispuesto a dar no sé todo lo que a mí me paguen un año en oro para entregárselo a la figura del diablo sin problema alguno ¿me entiendes? wow los pactos me llaman mucho la atención en el sentido de que muy poca gente o no sé si mucha o poca realmente lo desconozco llegan y terminan el pacto porque platicando y escuchando también por fuera mucha gente luego se arrepiente o sea como que estando ahí se quieren echar para atrás o estando ahí no soportan como tú lo dices ya no se puede es que para eso tienen que prepararse muy bien y uno también tiene que hablar con ellos psicológicamente sí o sea si toca un punto en donde ya no quiero entrar ya no ya todo lo que hicimos ya no se puede no o sea aquí cumples como tal y pues ya la gente va decidida nunca me ha tocado un caso que la gente ya una vez que esté ahí diga no ya no que esté adelante no la gente ya va decidida la gente va muy dispuesta a entregar y a buscar lo que en ese momento le está haciendo una necesidad para ellos y qué es lo que ven adentro o ven realmente a la figura de pues la persona que se presenta diablo qué es lo que ven o lo perciben por olor o simplemente sienten él hace su aparición directa él hace su aparición directa cuando uno lo invoca hay imágenes hay imágenes como tal hay una representación que pues esa representación es una representación renacentista el diablo como lo conocemos con cuernos con una pata de chivo una de gallo su miembro musculatura corpulento físicamente bello etc es una representación que pues que en la época renacentista la iglesia la creó para distinguirlo de lo bueno y lo malo y que lo percibiera así la gente pero él hace su aparición ¿me entiendes? a veces puede ser en un animal a veces puede ser en un objeto anímico a veces solamente interpretar su voz etc pero él de que aparece aparece es su recinto ahí la gente va dispuesta a eso ¿me entiendes? y es lo que busca tremendísimo tremendísimo ¿qué tan común es que alguien te pida un pacto en cueva? ¿es algo que ves cada mes? cada seis meses o algo que veas una vez al día pues no una vez al día pero si por el mes te echas unos tres cuatro por ahí wow y en su mayoría poder dinero mujeres si este amor salud hay mucha gente que está muy afectada de salud y que dice sabes que a mí no me trates con nada que tenga que ver con magia blanca yo ya he tratado esto esto otro a mí llévame a la cueva yo le voy a pedir al diablo directamente por mi salud que él me cumpla y yo le cumplo con lo que él me pida o yo otorgo esto esto otro ya la gente va dispuesta ¿me entiendes? y esas personas por ejemplo que no piden dinero que no piden poder que después les pueda ocasionar un daño en automático sino que pidan por ejemplo únicamente salud un ejemplo ¿tienen alguna repercusión ellos una vez que hacen el pacto por el hecho de lo que están haciendo? pues mira yo este punto que tocas es muy importante y es bueno hay misma gente que no o sea ni siquiera ni por salud ni por amor ni por dinero ni por trabajo simplemente por devoción agarran y dicen ¿sabes qué? yo quiero ser un luciferino quiero entregarme directamente con el diablo y ser parte de su creencia de su linaje y adorarlo y pues entregarme a él directamente ¿me entiendes? y pues ellos ya saben o sea todos aquí estamos en el entendido de que tenemos una condena al final de nuestros días unos creen o creemos porque pues yo tampoco puedo decir que sea verídico porque yo no he regresado de la muerte y he visto que es lo que se vive al final que pues vamos a pagarlo ya sea en el cielo o en el infierno está escrito bíblicamente y así es como se percibe pero yo siempre digo que el pago es aquí ¿me entiendes? pero fíjate que a mí me ha tocado conocer casos de personas o gente que se ha entregado con tanta fe y se ha entregado pues con tanta devoción a eso y están bien ¿me entiendes? porque han cumplido y son gente que luego ni pide o sea que simplemente te digo lo hace por culto ¿me entiendes? y su misma fe su misma devoción hace que las cosas que ellos tienen en mente les salgan bien ok ¿cómo manejan ustedes? tu caso es un punto muy importante cielo e infierno ¿cómo lidian ustedes con este tema? ¿tú personalmente qué piensas que hay más allá del día de mañana que Saúl cierre los ojos y se apaguen los focos? pues mira yo siento que nosotros como tal nuestro cuerpo pues se va a quedar aquí ¿me entiendes? la materia la materia como tal pero no sé en el huevo cuando uno lo lee o lo interpreta nosotros marcamos tres partes ¿me entiendes? y que es algo muy bonito y que a mí me gusta mucho hablar de eso el cuerpo el espíritu y el alma dicen que cuando el ser humano muere nosotros dejamos de pesar una cantidad muy pequeña en gramos y que ese es el peso del alma ¿me entiendes? tu alma dependiendo de cómo haya sido tu muerte puede que se quede a disvariar en lo que es causar alguna pena aquí porque pues no murió de forma natural o fue de forma repentina o puede que vaya a descansar ¿me entiendes? el descanso yo creo que todos lo tenemos y que es eterno para todos porque al final de cuentas el arrepentimiento o el reino de los cielos es de los arrepentidos y yo creo que todos 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 y esto creo que es indiscutible nos arrepentimos en el último momento que tenemos vida nos arrepentimos ¿pero qué pasa en el caso? ¿por qué? porque todos en ese momento que nos vamos a morir decimos ya no me quiero morir sí claro ya no quiero exactamente aunque sean personas que se hayan suicidado que se hayan matado en un momento ellos dicen ya no me quiero morir o no es lo que yo quería ¿me entiendes? me arrepiento de lo que he hecho wow entonces pero ustedes como tal o personas por ejemplo como tú le decías luciferistas ¿es ese el término? sí luciferinas luciferinas ¿qué piensan que hay más allá después de la muerte? después o sea piensan que es que todos tenemos un pensamiento conforme lo que vamos leyendo conforme lo que vamos indagando ¿me entiendes? o sea nadie como tal te va a decir ¿sabes qué? yo viví o vi esto la otra vez también leía sobre una persona sobre las personas que se suicidaron ahorradas y una persona exponía su situación que él quiso sentir o sea qué es lo que veía una persona cuando se ahorró entonces le dijo a su esposa me voy a ahorrar en el momento que tú me veas me quitas y no dejes que me muera y la persona exponía que cuando él se estaba ahorrando que llegó un punto en cuanto a su realidad que el diablo se le subió con dos sacos de oro guindando y le brincaba ¿me entiendes? le brincaba le brincaba le brincaba y ahí es donde él le decía esto es lo que querías esto es lo que vas a obtener entonces su mujer viendo la acción porque pues para esto la persona no sabía la mujer y lo quita y entonces él es donde dice ¿no? que él había tocado o visto en este caso la acción de la figura del diablo en cuanto a la muerte ¿me entiendes? porque fue algo que él deseaba que él provocaba en esos momentos y él se arrepiente ¿me entiendes? y dice si esa es la manera en que me voy a morir o sea esto es como tal uno de los casos y he escuchado así sobre muchas situaciones de gente que si ha muerto por segundos y que ha vuelto a vivir ha vuelto o sea y ellos platican ¿no? el cielo un lugar muy hermoso lleno de flores fuera de la realidad yo en lo personal y tal vez me pueda equivocar ¿me entiendes? y este es una opinión personal exactamente en cuanto a mí lo que respecta yo creo que si existe tanto lo bueno como lo malo pero aquí aquí ¿me entiendes? aquí aquí una vez que nosotros este pues nos transformamos ya en otra materia pues tenemos planos en diferentes maneras podemos volver a renacer podemos volver a resurgir podemos volver a vivir en otro plano astral etcétera pero nuestra alma siempre tiene que tener un fin y sí y sí o sea muchas veces como dicen son siete veces o etcétera ¿no? pero para mí en lo personal sí debe de existir también el cielo y el infierno pero cada quien lo va a ver a su modo ¿me entiendes? ok ¿tú crees en la reencarnación? yo creo directamente en la reencarnación de que nosotros podemos de hecho me acordaste mucho de un cortometraje que se llama El Huevo no sé si alguna vez lo viste creo que sí donde una persona padre de familia pierde la vida por un accidente despierta y él empieza a explicar que básicamente todas las almas somos uno mismo viviendo diferentes realidades diferentes vidas así es ¿tú piensas entonces o tu pensar va más arreglado a esa parte? pues la verdad que sí un poco más porque hay casos también de niños que han contado que ellos vivieron yo siento que en un momento sí se debe de acabar ¿no? o sea no es como que a cada rato vas a estar renaciendo ¿no? pero este en un punto sí tu alma tiene que pasar por muchas circunstancias para que tú puedas vivirla de diferente manera ¿me entiendes? ok por ahí estaba escuchando también porque hoy se ha vuelto popular que inviten a varias personas que se dedican a la brujería diferentes programas podcast y diferentes cuestiones personas que luego comentaban que para ellos no hay como un descanso eterno o sea como que se quedan para ser invocados después sí sí mira nosotros pues obviamente sabemos la la carga que vamos a tener ¿me entiendes? nosotros de hecho hasta nuestro lecho de muerte pues no es fácil ¿no? nosotros tenemos que hacer una entrega también y mucha gente dice ¿hasta cuándo? uno nunca va a dejar esto de un lado ¿me entiendes? eso es algo que nos está acompañando hoy y nos va a acompañar hasta el final de nuestros días y como dices más tarde más adelante pues siempre vamos a estar como que siendo invocados o siendo llevados yo por ejemplo a veces me gusta trabajar con el espíritu de mi abuelo ok tú lo has llegado a invocar sí sí claro porque muchas veces es como que un sentir mío ¿me entiendes? para que pues muchas cosas que tal vez en su momento porque era muy chico muy pequeño no le dije pero que ahora en esta convivencia espiritual me gusta ¿me entiendes? ¿tú has llegado a convivir con él? o sea hablar directamente no 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 se puede como tal ¿me entiendes? pero te digo a través de lo que yo hago de lo que yo ocupo pues este yo siento que es una forma de rememorarlo que me ayuda mucho a mí ah ok porque digo yo tal vez lo interpreté diferente pero aquí va una pregunta albido personas el hecho de que alguien pierda un ser querido es algo muy duro algo que yo hace unas horas atrás te conté una situación muy personal este que atravesé pero ha habido personas que han recurrido a la magia para querer no sé escuchar nuevamente esa voz para digamos sentir como que ese acompañamiento nuevamente y no sentirse pues vaya otra vez solos o como que lo extrañan esto pasa o sea que de alguna u otra forma quiero que no sé invocar a tal persona y quiero hablar con él quiero estar claro si existen personas yo no tengo ese don yo este para serte sincero no tengo ese don pero tengo conocimiento de personas que a través del espiritismo pueden invocar el espíritu de una persona y este mucha gente lo hace como forma de despedirse pero pues yo este hace poco acabo de perder un amigo este cliente mío que se volvió muy muy amigo mío y este y él pues no andaba en cosas buenas pero hicimos una grandísima amistad y lo desaparecieron entonces este pues yo tenía ya ciertas circunstancias y todo no pude despedirme de él pero la verdad este porque pues nunca encontraron el cuerpo ni nada y yo tengo más o menos la localización de donde está pero pues no es como que uno pueda llegar claro entonces este recurrí a eso porque me hacía falta me entiendes esta persona hizo una comunicación muy fuerte conmigo y este y yo tenía que hacerlo me entiendes y este pues sí sí lo hice porque pues era necesario para mí también pero ahí hablas con él directamente con su espíritu sí 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 ya ahí directamente con él sí wow oye que tan común es que personas como los llamas tú cuando te refieres a alguien como dices no legales o fueras de sí pues personas fueras de la ley ¿no? fueras de la ley ándale ese es el término recurran a la brujería muchísimo porque muchísimo me han llegado historias una vez conté una que se hizo súper viral que no sé si la aviso por ahí que el vato que mandaron a agarrarse contra un nahual sí sí claro y me llegaron yo soy de Oaxaca eso no es novedad sí mucha gente de la sierra de Oaxaca muchísima me empezó a escribir y ellos me decían se fueron a los comentarios del video al clip que se viralizó jajajaja esta gente que pues de cuál de cuál fuma que para que andemos iguales y que no sé qué o sea obviamente pues no lo creen ¿no? y no con eso quiero decirle que es real cada quien la gente va a pensar es su propio criterio cada quien le va a dar el peso que quiera pero mucha gente me escribió y me dijo si supieras que hay casos aquí donde estos famosos nahuales cuidan realmente estos lugares que son de ellos entonces esto puede llegar a ser real sí mira voy a tocar primero un punto y ya después otro sale en cuanto a la gente que está fuera de la ley pues es muy común o sea de hecho pues no es tampoco como que ya de desconocimiento pero hubo una organización muy famosa la de la última letra ¿no? sí ellos hacían hasta rituales con humanos ¿me entiendes? preparaban hasta comida o sea con restos humanos ya ellos ya manejaban un tipo de canibalismo muy extremo pero antes de ello este el líder para obtener mayor poder para este sentirse más fuerte que los demás hasta se devoraba sus órganos y en esto principalmente su corazón ¿no? era como que una forma de él de sentir ese ego esa idolatría que él mismo se sentía o gente que por ejemplo hay una familia este que hasta formó su propia religión ¿no? o sea y en donde ellos mismos se encargaban de por ejemplo san fulano de tal ¿no? san fulano de tal o sea y el gremio sigue y es muy común verlo en este tipo de prácticas ¿no? y que la gente acuda y que lo siga venerando como tal ¿me entiendes? y así o sea sucesivamente este este estas organizaciones tienen este ya su fe prevista o puesta y son pues creo que los clientes más habituales en la cueva del diablo ¿me entiendes? ah o sea es normal verlos en la cueva o hasta ha habido personas que pues ya ahorita que me viene a la mente han dicho yo tengo tantas personas y esta esa es mi ofrenda y a todos les voy a quitar no sé algo sí el corazón o esto otro esto otro y eso es mi ofrenda vaya o le cuento la cabeza o alguna situación así ¿me entiendes? tremendísimo así de fuerte y pues el otro punto el de los nahuales ese es un punto también bastante interesante y digo interesante porque pues muchos de nosotros decimos y la brujería antes como era bueno mira claro el término del nahualismo es un término que está ligado a las este a las culturas mesoamericanas principalmente ¿me entiendes? mayas olmecas zapotecas aztecas etcétera el nahualismo es cuando crece ¿me entiendes? entonces este este término trata más que nada sobre ciertas personas que tienen la capacidad de transformar su cuerpo físico en un cuerpo de un animal ¿me entiendes? muy 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 común este esto con la intención de por ejemplo pues este hacer algún tipo de maldad algún tipo de daño o hasta de proteger algún tipo de lugar sagrado ¿me entiendes? eso es el término del nahualismo y si en la actualidad yo en lo personal si he percibido algunos casos de hecho en Catemaco hace mucho tiempo apareció un nahual que por ejemplo ellos se convierten a una cierta hora de la noche pero tienen que volver a su cuerpo normal de humano a una cierta hora antes de que empiecen a irradiar los rayos del sol porque si les llega a tocar un rayo del sol ellos quedan en ese estado ¿me entiendes? y de hecho a ese nahual lo fue a traer este Lounan y ya de ahí ya nunca se volvió a saber más de él es un video que se hizo muy viral lo sacaron en extranormal en muchas que estaba como en un río estaba en la laguna en el lago de Catemaco en una isla que se conoce como isla de Agaltepec que antes era un centro ceremonial de la cultura olmeca que es un o sea ahí está muy hermoso si ha sido es un lugar muy bonito y pues para la gente que también nos ve este Catemaco o sea tiene muchos lugares muy bellos y esa isla está en medio del lago ¿me entiendes? ¿y qué pasó con ese animal? porque si ya nunca se volvió a saber nada o sea pero ¿se lo llevaron? ¿se lo llevaron? no la UNAN se lo llevó wow y ya no se volvió a conocer sobre y qué tan bueno es que es el tema de los Nahuales es un tema que yo he tocado muchísimo aquí ampliamente varias historias pero lo que a mí me llama mucho la atención y esto también lo he comentado anteriormente con varios invitados es que en bastantes países se hablan de este fenómeno obviamente no con el nombre del Nahual ¿verdad? se le conoce diferente los Skinworkers aquí en Estados Unidos en China también la parte del otro lado del mundo se les conoce con sus diferentes culturas sus diferentes folclor pero digo la idea que una persona normal entienda como un humano puede cambiar su forma física o sea es sumamente difícil de digerir pero al menos aquí en nuestra zona la parte del sureste del país es un clásico en vivencias de nuestros abuelitos de nuestros ancestros de que no que fulanito tengo una pregunta y esto es tal vez algo que a mí me llega cuando a una persona le hacen brujería por ejemplo que van y le botan un fetiche a su casa a veces me ha tocado ver fetiches que llegan a zonas muy 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 difíciles por ejemplo en el caso de mi abuelita llegó a su colchón o sea lo tuvieron que sacar cortando el colchón y estando dentro brincaba no se no salía como llega un trabajo hasta ese punto como pues ahí ya vamos a hablar sobre los famosos chaneques los chaneques son una de la forma de trabajo espiritual que nosotros también manejamos y a través de un chaneque tú puedes llevar este el entierro de algún fetiche y el desentierro también me entiendes una gente que llega afectada conmigo por ejemplo yo hago un tratamiento en lo que es mi consultorio y yo les digo mira yo voy a hacer el procedimiento aquí en mi consultorio pero este me voy a encargar de desenterrar el muñeco si está enterrado en panteón tal y vas a ir tú directamente le digo mira no voy yo directamente esa es mi duda vas tú con tu palita y lo sacas no 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 hago yo la invocación a las entes que yo manejo los chaneques son este pequeñas esfinges que a través de una invocación en materia oscura materia negra tú este los alimentas me entiendes su agua sus girasoles sus semillas siempre deben de tener yo los tengo siempre a la mano y con ello yo utilizo para hacer un desentierro tienen una fuerza muy grande me entiendes y tienen una manera de viajar por diferentes lugares etcétera y es por eso que luego la gente dice ah vi un chaneque o vi algo o vi un niño pequeño corriendo todo eso están haciendo algún tipo de daño en esos lugares me entiendes y a veces la gente lo ve como paranormal como misterioso es lo más común es lo que más uno ocupa rápido para hacer algún tipo de afectación y tú dices fuera de la realidad es todo esto o sea quién va a querer que una pequeña figura existe amigo o sea te digo hay muchas cosas que la ciencia las puede determinar o que puedes decir es esto me entiendes o dos más dos son cuatro pero cuando tú vas y checas un punto o indagas sobre un punto misterioso créeme que ese punto una vez que lo empieces a estudiar te va a llevar de un lado a otro aquí 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 y nunca vas a acabar de conocer sobre ello y al final vas a terminar con más dudas y con muy pocas respuestas o si no es que nulas respuestas wow acabas de resolver una duda existencial que tenía con el caso de mi abuelita porque sí o sea toda la familia se lo preguntó cómo llegó o sea porque realmente atravesó la materia así es o sea para estar dentro el gochón se le volvió y se buscó no había ni un hoyo no había forma no 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 o sea son cosas que en su momento van a ser ocultas porque también la persona o el petidor no quiere que lo vean claro pero mira te voy a tocar antes este que me preguntes te voy a decir algo mira cuando va una persona y quiere dañar a alguien a veces la persona me dice oye pero no quiero que me vea no quiero que se dé cuenta me entiendes ok perfecto no hay ningún problema pero si la persona por x y circunstancia lo que sea en su momento logra ser curada y logran indagar y meterle y meterle y meterle si puede descubrir me entiendes yo por ejemplo mucha gente llega afectada conmigo y luego a la primera no les puedo decir sabes que te afectó tal persona me entiendes pero si yo empiezo a indagar indagar y la persona por ejemplo dejó botada las velaciones o no siguió con lo que estaba haciendo o no le importó o la persona que la estaba tratando dijo sabes que pues ya no te trabajo este ahí es cuando damos con el punto y que es y que es lo que pasa que una vez que nosotros sabemos quien es pues podemos en su caso revertir la maldad el daño pero por si misma la maldad y el daño va a regresar a quien lo provocó me entiendes porque esa energía que despertaron no se puede quedar sin terminar para lo que le invocaron que o sea regresa otra vez así es claro eso es lo que siempre también yo he comentado este que esto como que se regresa porque es que si se regresa pero para que quede claro para personas que no han cumplido o personas que en su caso ya no les importó seguir o personas que se hicieron pato etcétera me entiendes en esos casos si se puede regresar y es que me asombra bastante lo que me dijiste porque te lo juro que cuando te pregunté como llegan esos trabajos jamás pensé que me vas a decir chaneques pero ahorita me acabo de acordar de algo también que hablé en el capítulo con mi mamá es que mi abuelita cuando todavía estaba en vida decía que pequeñas cositas le brincaban aquí o sea y le causaban dolor ella se quejaba o sea eran monitos ella obviamente estaba ya grande edad y únicamente decía monitos mandan monitos y me están brincando y me están brincando y andan corriendo aquí alrededor de la cama y no manches la presencia en esa casa en ese cuarto era tremenda o sea estaba fuertísimo todo eso y entonces vuelvo lo mismo o sea le diste al clavo con el hecho de que como llegó ahí o sea lo que ella ella lograba ver pues es que te digo o sea es una realidad y gente que conoce y que sabe y en su momento si ustedes lograron consultar a alguien les debió haber dicho ese punto pero si no pues siempre es bueno saberlo para saberlo de qué manera nos pueden atacar o hasta se puede llegar a un tipo de daño de esa naturaleza ok mira acabo de aprender algo de que o sea trabajar directamente con un chaneque con una luz la gente normalmente siempre digo que es este ser pero siempre me lo ponen en los comentarios que es un chaneque que es respóndeles tú a ver ok un chaneque es una materia también de el rasgo mesoamericano es decir más que nada en las culturas olmecas mayas los mayas le conocen como aluxes y este y nosotros en la cuestión olmeca le conocemos como chaneques son figuras o sea pequeñas me entiendes como vayámoslo a un término más común para la gente duendes duendes sin más ni menos o sea la misma interpretación todo hay mucha gente que compra sus duendecitos y la gente que los vende le dice oye tienes que tenerlo con maíz o con semillas con su agua etc pues nosotros los chaneques igual los tratamos como unos niños yo les compro juguetes los tengo siempre con sus les gusta mucho divertirse son muy hiperactivos tú los has visto si así o sea de forma digamos física si yo tengo mis exinges porque esas son heredadas son desde mi abuelo él las petrificó en esa materia y ya es como nosotros la llevamos lograr a la realidad me entiendes y es que las ocupamos pero yo los trato o sea como mis hijos vaya me entiendes y si o sea personalmente yo los he visto porque yo los invoco me entiendes y porque yo les dejo una encomienda luego y tampoco me gusta estarles como que este pues molestando mucho en su en sus horas no y este les dejo una encomienda y ya cuando al otro día ya está todo listo y todo yo ya tengo todo lo que yo necesitaba no por ejemplo un muñeco recuperado un daño este que quería yo saber visualizar o algo y ellos ya me tienen y pues agradecerles no me entiendes tenerlos bien pues para que pues sigan fluyendo de la misma manera quiero que me platiques esa hubo hay un tema que me llama mucho la atención últimamente aquí en el podcast hemos estado este tocando algún tipo de casos que tienen que ver con las famosas bolas de fuego digo popularmente se sabe que te dicen no pues es una bruja si es una bruja no son brujas están jugando y así que son realmente esas bolas de fuego pues mira la interpretación que te vuelvo y te repito se les da son de brujas no este y como dicen juegan hacen sus actividades es lo mismo o sea este yo te lo voy a poner en este plano y ahorita ya también no es nada que esté fuera de la realidad en cuanto al ser humano nosotros tenemos una interpretación de la realidad muy mínima con esto me refiero a que por ejemplo el espectro acústico nosotros lo escuchamos a una determinada este pues decibeles si se llama decibelios decibelios y este pero hay sonidos que por ejemplo pueden ser interpretados por nuestro corazón por este nuestro cerebro etcétera y pues de igual manera o sea hay muchas cosas que nosotros vemos con estos ojos y que son interpretadas de diferentes maneras y que nosotros estamos tan acostumbrados a una realidad que solamente podemos percibir esto y voy a esto porque por ejemplo los perros los perros tienen otra percepción visual muy diferente a la de nosotros comúnmente luego dicen que si te pones la lagaña de un perro vas a ver muchas cosas pues que no si eso es un clásico exactamente entonces voy y toco este punto porque porque nosotros estamos tan acostumbrados a lo típico a lo que nos rodea a lo que hemos venido escuchando porque no me dejarás mentir casi el 90% de todas las creencias que se han dado se han llevado aquí son católicas en nuestro país entonces entonces nosotros pues vamos a todo eso ¿me entiendes? a que si nos dicen eso es malo o eso no existe o eso no se ve nos quedamos con eso ¿me entiendes? pero una vez que tú empiezas a indagar y empiezas a conocer tú puedes ver otra realidad y yo te puedo asegurar que casi el 100% de la población en el mundo ha tenido o ha visto un suceso paranormal ¿no? sí porque pues no está fuera de la realidad a veces ese plano en el que ellos están trasplaza nuestro plano y nosotros lo podemos percibir como tal ¿me entiendes? entonces todo esto pues como voy a tocar un tema nosotros antes de que tuviéramos una ideología católica pues no la teníamos con ello vino la colonización cuando nosotros nos colonizan pues hacen a un lado todo lo que nosotros creíamos todo lo que nosotros sabíamos todo lo que nosotros conocíamos ¿me entiendes? pero ahí está o sea y a veces su forma de interpretarlo es mandando ciertas señales ¿me entiendes? son nosotros viéndolas de esa manera ¿me entiendes? pero si nosotros no hubiésemos tenido nada que ver con todo eso tal vez todavía tendríamos contacto con aluxes con chaneques pudiésemos percibir otras realidades transformar nuestra mente de diferente manera para poder tener conocimientos más amplios más abstractos o más complejos ¿me entiendes? es real es muy real es muy real te vuelvo a repetir desgraciadamente está como que pues para todos muy poco creíble ¿no? sí de hecho es algo que la gente no pues no lo cree siendo realistas o sea solamente la gente que lo ha vivido son personas que te dan el pues el voto de que sí es cierto ¿no? así es que eso se ve pues muy muy comúnmente en lugares como ranchos como ya localidades pues bastante alejadas ¿no? al menos aquí en Oaxaca o sea un clásico de que lo vean allá en los cerros mi madre fue pues testigo de esas famosas bolas de fuego pero quiero preguntarte algo ¿tú conoces a alguien? o sea que digas no pues yo conozco que maneja ese tipo de magia porque o son las ¿cómo se le conoce? las brujas antiguas las wiccas pues este en Catemaco pues ya hay muy pocas personas sí que tengan este precedente en lo que es este ámbito es como por ejemplo o sea una pregunta que puede ser ¿tú conoces un Nahual de viva voz o de viva persona o de viva físicamente? pues no ¿no? porque pues ya creo que ya también son un poco celosos en cuanto a eso brujas brujas yo considero yo considero que si debe de haber comunes allá en el pueblo de Catemaco no son y no he conocido tampoco a alguien directamente escuché alguna vez este de un cliente que este su abuelita era una bruja y que todavía vivía este él venía de Salamanca Guanajuato era de allá y que este tenía este la facultad la señora pero pues para eso te digo o sea ya ese conocimiento no es que esté perdido pero ya es muy celoso si si wow que todo lo que nos platicas está bastante interesante de hecho aprovecho para decirle a la gente si el video les está gustando deja tu like suscríbete al canal recuerda también que las redes sociales de nuestro invitado se encuentran en la descripción del video para que ya no tengas que andarlos buscando ya vas directamente le das el click y puedes darle estás estás activo alguna red social donde estés más activo este de Saúl Facebook Facebook Instagram también si Instagram también ok un mensajito y ahí de volada contacto contigo por supuesto y Whatsapp también y si alguien por ejemplo está viendo del otro lado del mundo que te quiera pedir algo se puede si por supuesto te voy a dejar mis redes y todo mi número telefónico más en específico ok porque pues es lo que uno trae más a la mano ok el número telefónico Whatsapp cortito y rapidísimo ahí se les contesta y se les da una asesoría ok está ahí bastante interesante amigo algo con lo que quieras finalizar antes pues ya de darle fin a este capítulo bueno pues primero que nada agradecerte y pues yo traigo un obsequio para ti que me gustaría ser presente en estos momentos mira esto es conocido como colmillo de coyote es un colmillo de coyote que va engarzado en plata si este ese colmillo de coyote se engarza en plata o en oro como una especie de protección para la persona que lo va a utilizar o que lo va a llevar consigo sale tú te lo tienes que guindar con una cadena de oro de plata de la que tú gustes ok siempre con el pico apuntando a tu corazón sale ok ok para que pues para que a ti te proteja el colmillo de coyote y tal vez no tocamos este punto también el coyote es un animal muy poderoso muy eficaz en cuanto al coyote hay muchas historias muchas ideologías etcétera nosotros este para cazarlo necesitamos un día en específico y lo cazamos porque en nuestra región abunda no por maltrato y no porque queramos acabar con ellos pero abunda y este y pues nosotros lo llevamos a la práctica porque ayuda mucho a las personas ¿me entiendes? el colmillo en específico sirve para repeler todas esas malas energías malas vibras corrientes negativos o hasta daños que te puedan causar y como te lo dije en su momento este yo percibí ciertas cosas en ti y ese es mi obsequio que yo te traigo personal ya curado preparado para ti y que te va a servir y que en algún momento ya que tengamos un poco más de conocimiento y que tú vayas también adentrándote un poco más en esto te voy a ayudar a avivar y a que tú puedas percibir tu tercer ojo que es la facultad que te da el colmillo para que tú lo puedas tener ok sale muchísimas gracias realmente gracias por el gesto te agradezco muchísimo gente gracias también a todos los que se quedaron hasta el final del video la verdad es que fue una plática no manches me tuviste todo el tiempo como wow o sea quiero saber más y la verdad como que no se me da mucho preguntar muchas gracias a todos gracias nuevamente amigo por el obsequio gracias también por haber acompañado pues en esta tarde porque sé que pues bueno realmente viene de otro estado viene de la ciudad de Veracruz nosotros estamos en Oaxaca gracias por tu compañía y a todos en general gracias a los que se quedaron hasta el final les mando un fuerte abrazo y nos vemos nuevamente en un próximo video nos vemos en la próxima bye